He vaciado uno a uno todos mis rincones de tu agua y a mordir con locura todos los tendones de tu cama que nadie te diga la altura que has de volar que somos el arte y la rima de lo que será no demos tiempo a la vida para pensar somos ahora ahora y nada más He cerrado tantas veces ya tu puerta que no sé si estás dentro o fuera de esta guerra sentimental que nadie te diga la altura que has de volar que somos el arte y la rima de lo que será no demos tiempo a la vida para pensar somos ahora ahora Tiempo y corazón no van unidos no me hables de velocidad Tengo el saboraño de tu círculo y del beso que no se dará como un espejismo es tu latido pues mi sangre no te tocará Tengo dentro mío un laberinto en ti no hay sabia para la horizontal Parece que tuviese que gritar para que entiendas que esto va en serio que esto es de verdad y que por una vez tengo el corazón abierto somos ahora somos ahora ahora que nadie te diga la altura que has de volar que somos el arte y la rima de lo que será no demos tiempo a la vida para pensar somos ahora ahora y nada más ¡Gracias! ¡Gracias!